Pocos les esperaban en los octavos de final de este Mundial, pero la selección argelina, llena de convencimiento, ha conseguido alcanzar esta fase por primera vez en su historia. Ahora tienen el más difícil todavía y se enfrentan a la Alemania de Joachim Lov. Todo el mundo está sorprendido de la progresión de Argelia menos Nabil Bentaleb, que sabe que iban a pasar. Estamos absolutamente entusiasmados de haber alcanzado nuestro objetivo. Y sí, nuestro objetivo era estar en segunda ronda y estamos muy orgullosos de esto. La selección alemana terminó confortablemente en primera posición de su grupo y es uno de los equipos a los que se espera en la final de Maracaná. Pero el jugador del Tottenham avisa de su peligro. También éramos considerados los no favoritos en la fase de grupo y bueno, dimos la sorpresa. Ahora estamos muy muy convencidos de nuestras posibilidades, vamos a dar lo mejor nosotros mismos para la lucha del lunes. Sin embargo, la primera vez que ambos conjuntos se enfrentaron fue en el Mundial de España en 1982, cuando Argelia ganó por dos goles a uno a Alemania. Después, en el último partido de ese grupo, Alemania venció confortablemente a Austria 1-0 en un partido muy polémico en la historia de los Mundiales. Ahora Argelia tiene la revancha en su mano.